¿Quieres estar sano? Lulú Farrera te ayuda. Afirmando tu salud. Aprende sobre nutrición y comida saludable para que cada día te sientas mejor. En OMRAD. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes este día lunes 7 de octubre. ¡Qué bonito día, la verdad! Sí, siempre los lunes son hermosos. Sí, ¿verdad? Porque empezamos contigo, Lulú. Al contrario, a mí me da muchísimo gusto pues empezar con ustedes y con ustedes también. Porque eso me da ánimo, digo, arrancando la semana lo más temprano que se pueda el programa para que tengamos más energía porque ¿no les pasa, amigos, que de repente nos da así como que un poquito de flojerita? Y bueno, estos días ya está empezando como, se siente como que el airecito distinto, ¿no? Ya quiero ojalá. No, ya hay ojalá. Bueno, sí, se han adelantado mucho las fechas, ya ni se disfrutan porque estás cómico, cómico, cómico de hojaldra además, ¿no? Acabo de comer mi pozole y una mordida de hojaldra, ¿no? Sí. Ya me era la rosca de... Ya te lo estás imaginando. Y no lo dudes, ¿eh? El siguiente mes seguramente ya va a empezar. Yo digo que tendríamos... Para el 24 ya las partes, ¿no? Sí. Pero de verdad que deberíamos como que saborear... Respetar las fechas. Nuestros días, nuestras fechas, ¿no? Es como el aquí y el ahora, ¿no? Estamos en el adelante y atrás y se nos olvida estar aquí ahorita. Sí, pero ¿sabes? Yo pienso que todo esto es por la cuestión del consumismo, ¿no? Claro, la mercadotecnia. La mercadotecnia. O sea, estamos adelantando demasiado y eso no nos permite, pues, vivir. Sentimos que de por sí... Sí, exacto. De por sí es una rapidez tremenda, ¿no? Y fíjate que ahorita que tocas el tema del consumismo, sí, me parece bien interesante. ¿Te acuerdas que hace ocho días los que nos... Las personas que nos acompañaron... Unos pellizcones. Las personas que nos acompañaron en el programa anterior estábamos hablando precisamente en un enlace con este... Lucas Sañón. Lucas Sañón de la ecología y todo eso. Eso de la mercadotecnia tiene que ver mucho con... Tiramos un chorro de basura. O sea, yo nada más veo los adornos que se ponen para estas fechas de septiembre, de Día de Muertos. Y nada más un ratito, digo, hay que hacer un poquito de conciencia porque si es cierto, hay muchísima basura y luego nada más son de un uso, ¿no? Un momentito, ¿no? Y entonces tenemos que saborear, como les decía, el saborear, pues, yo me imagino al saborear como que lo estoy gozando, ¿no? Paso a paso, minuto a minuto. Y yo creo que eso es lo que tendríamos también que hacer porque estamos demasiado en futuro, en futuro, en futuro, futuro, futuro. Y eso, pues, no nos alcanza, de verdad, el tiempo y se va volando, ¿no? Y me da muchísimo gusto, de verdad, hoy presentar, bueno, ya estuvimos aquí interviniendo, a mi querida Máfero Cero, ¿sí? De Universal Nail, que va a estar aquí con nosotros dando unos tips muy interesantes. y, bueno, ya digo, algo tan importante, por supuesto, todo nuestro cuerpo es importante, no hay ni más ni menos, ¿no? Pero también, o sea, cómo nos estamos cuidando, cómo nos estamos, digo, nuestras manos son maravillosas porque con ellas podemos hacer muchas cuestiones de trabajo, expresamos, ¿sí? Mucho, pues, de lo que sentimos, de lo que queremos hablar, de lo que queremos transmitir, ¿sí? Y, entonces, imagínense la importancia que tiene, pues, además de tener no solo unas uñas sanas, ¿sí? Así es. Sino, además, unas uñas bonitas, ¿no? Sí. Que se vean bien. Y ella, en un momentito, nos va a dar, ¿sí? Cuáles son esos mitos, de alguna manera, que hay sobre la cuestión de cómo me limo las uñas, de cómo las estoy cuidando, ¿sí? Si en realidad... ¿Será cierto eso del uso del ajo ahí tallado para que te creas? Porque es como un mito. Ahorita que nos digas. Ah, exacto. Sí, sí, sí. Ah, ¿y sí? Bueno, nos dirás más adelante. Sí, claro. No se pierdan el programa. Claro que sí, sí. No, no. Va a estar buenísimo. Y también, pues, tenemos en el alimento de la... Los mitos y leyendas de los alimentos de la semana, tenemos a un súper alimento que es considerado, el alga espirulina. Pero, ¿qué tal? ¿Adelgaza o nos ayuda para eliminar o bajar más los índices de grasa corporal? No se vayan. Va a estar muy, muy interesante. Así es. Y ya en un momentito aquí lo tenemos. Y, pues, bueno, también vamos a tener a las mensajeras químicas. ¿Se acuerdan quiénes eran las mensajeras químicas? La semana pasada estuvimos hablando de las nuestras queridas hormonas que son de verdad maravillosas. Muchas veces hasta nos sentimos, ay, mis hormonas, ¿no? O despectivamente nos referimos a ellas. Se te subieron las hormonas o alguna cosa así. Pero en verdad que es una maravilla todo el trabajo que hacen, ¿no? De las glándulas que las producen. Y ya habíamos hablado, habíamos adelantado de dos hormonas muy importantes, ¿no? Y, bueno, hoy vamos a terminar de hablar de las otras que no son tampoco tan, que no quedan a un lado o que son menos importantes, pero porque todas son una función. y entonces imagínense en esta función que hacemos o que hace nuestro cuerpo, tiene que tocar en la misma armonía para que la música que sacamos o para cómo nos sentimos pues sea desde lo mejor posible, ¿no? Y que tengamos un equilibrio, ¿no? Y aparte de todo, bueno, el conocimiento de cómo funcionan tanto las glándulas como las hormonas y el impacto que tienen en nuestro cuerpo, ese conocimiento hace que nosotros tengamos un poco más de paciencia con nosotros mismos, ¿no? Por cada etapa que vamos pasando, pues obviamente las hormonas tienen su propio ciclo de vida, ¿no? O su ritmo. Entonces hay algunas que están más elevadas, por ejemplo, en la adolescencia, otras que están más elevadas ya en la edad reproductiva, otras en el crecimiento y desarrollo. Entonces, tienen su tiempo y hay que vivir sus efectos pacientemente, porque sí, sí tienen un impacto, sobre todo en la menopausia y en la mujer, también en la andropausia, claro que sí. Sí, en el hombre también, no solamente es cuestión femenina, también tiene mucho que ver. Y bueno, nos vamos de inmediato a la reflexión del día de hoy. Me gustó esta, fíjense, habían muchas y digo, vamos a irlas compartiendo poco a poco, pero esta me gustó, me encantó. Dice, todos nacemos felices, por el camino se nos ensucia la vida, pero podemos limpiarla, tenemos esa oportunidad. La felicidad no es exuberante ni bulliciosa, como el placer o la alegría. Es silenciosa, tranquila, suave, es un estado interno de satisfacción que empieza por amarse a sí mismo. Entonces, vamos a amarnos a nosotros mismos, vamos a hacer todo lo posible para que estemos bien, porque si estamos bien nosotros, pues todo a nuestro alrededor también va a funcionar bien, ¿sí? Y eso radica mucho, ¿sí? El que se ama a sí mismo se nota, ¿sí? No solamente es decir, pues es que yo me amo a mí mismo, ¿no? Tenemos momentos difíciles, tenemos momentos hormonales, tenemos diferentes situaciones que vivimos, pero el punto aquí es entender esa parte de amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y nos vamos de inmediato, ¿sí? Y va a patrocinar aquí mi querida Máfero Cero esta sección de mitos y leyendas de los alimentos. Y arrancamos con Alga Espirulina. Súper alimentos, sí, sí, la verdad que sí, cuando platicamos de qué tema íbamos a hablar este día, dijimos, pues un súper alimento que realmente apenas se está conociendo, pero que se hizo famoso a partir de que se utilizó mucho en las expediciones de astronautas por el alto contenido de nutrientes que tiene, ¿no? Bueno, vamos a describir Alga Espirulina como una cianobacteria, en realidad es, se dice que es como una alga, pero es una bacteria unicelular y que tiene dos tonalidades que es azul y verde y esto es debido a dos componentes, una es la clorofila que es el que le da la pigmentación verdosa y la otra es una sustancia que se llama ficocianina, esta última, también la clorofila, pero esta última precisamente tiene efectos antioxidantes que ya se están estudiando de verdad, sobre todo los efectos antioxidantes, se empezaron a consumir estas algas hace muchos años aquí en México, hubo relatos de los españoles que la encontraron o que la consumían en México en el lago de Texcoco es en donde crecía, entonces pues veían que era pues parte de la dieta, en realidad esta alga bueno o esta bacteria crece en cualquier lago es fácilmente cultivable, en realidad su cultivo pues hasta es económico, yo leí algunas para documentarme pues que en algunas partes de México sobre todo en el Politécnico Nacional puede uno pedir y te regalan la cepa y te enseñan cómo cultivarlo para tenerlo en casa porque es muy fácil para cultivar en el Politécnico Nacional había que debe haber alguna página ¿no? de hecho de hecho mira el doctor Germán Alberto Chamorro Ceballos él es el que ha estudiado ampliamente esta planta él publicó un artículo que se llama Farmacología y Toxicología del Alga Espirulina o sea si ha estado ha sido sometido a muchos estudios aquí en México pero también en el extranjero precisamente por sus propiedades ¿no? ¿qué tiene esta alga en particular? pues que tiene alto contenido de aminoácidos o sea del 50 al 70% de su peso de secado es proteína o sea son aminoácidos esa es la propiedad que se le da bueno de rica en nutrientes pero sobre todo como un complemento para personas que tienen desnutrición por ejemplo y en este caso con lo que hablábamos que se los daban a los astronautas pues porque les da un aporte importante en una pequeña cantidad pues cuánto tiempo están ¿no? fuera de ahora sí que en órbita en órbita espacial y pues requieren ¿no? para que estén con sus facultades totalmente de los en el momento al 100% al 100% de los aminoácidos se dice que tiene todos los aminoácidos esenciales pero los que más prevalecen son la leucina valina e isoleucina entonces sí tiene un alto valor proteico nada más que el consumo pues sí ha estado controvertido por su uso de hecho ha estado sometido a estudios incluso aquí en México avalados por la ONU porque realmente se le aprecia como un valor nutricional importante pero lo que se ha querido descartar es un grado toxicológico porque en estas algas también se dan algunos tóxicos se llaman microcistina se le ha relacionado con esto que también son unos tóxicos de las algas verde azules porque hay más de 35 tipos de alga espirulina fíjate o sea y hay unas que contienen una mayor toxicidad que otras me imagino así es entonces se están especificando cuál es la que es menos propensa pero en realidad se está viendo que en sí la cianobacteria o sea la espirulina no es tóxica sino lo que pudiera estar alrededor o sea la contaminación del agua por ejemplo que puede tener estas sustancias tóxicas y que generen algunas sensibilidades también puede generar en sí misma el alga espirulina algunas reacciones de alergia sí de hipersensibilidad gastrointestinal también pero en casos muy específicos dentro de lo que aparte tiene el alga espirulina podemos hablar que de 100 gramos de espirulina tiene alrededor de 290 calorías provenientes mayormente de las proteínas porque en estos 100 gramos estamos hablando de que tiene aproximadamente 60 gramos de proteína y el resto bueno va a ser 24 gramos de carbohidrato y el resto va a ser de lípidos ahora esos lípidos aunque son pequeña cantidad son ácidos grasos esenciales también claro son buenos grasas buenas grasas buenas y por eso se le da la propiedad de hipolipeniente también se le ha sometido a estudios por eso se dice que puede ayudar a combatir la grasa la grasa bajando el colesterol malo porque obviamente al darle ácidos grasos nos recordamos que los ácidos grasos buenos transportan al colesterol malo y lo llevan a su lugar de destino para que no se acumulen las arterias de esa manera puede bajar los niveles de colesterol si hay estudios que lo han comprobado pero no es como te diré todavía un hecho que se pueda recomendar o prescribir medicamente como para un tratamiento de reducción de colesterol sin embargo si se puede contemplar como coadyuvante o sea yo le doy un medicamento hipocolesterol hipocolesterol y le puedo administrar también algunas tabletas de espirulina cuánto es lo que se tiene recomendado es de 1 hasta 5 gramos antes de las comidas ok para que ahora el efecto de que si baja o no de peso es precisamente porque el alto contenido de proteínas hace que tengamos poca hambre mayor saciedad mayor saciedad acuérdense que la digestión de las proteínas pues es más lenta y entonces el metabolismo está entretenido haciendo esa digestión y no vamos a tener hambre tiene también otras propiedades tiene vitaminas tiene muchas vitaminas y minerales dentro de las vitaminas destacables es la vitamina E que es altamente antioxidante tiene vitamina B y carotenoides que vienen siendo también este pues precursores de los minerales encontramos principalmente el hierro el calcio el magnesio el zinc y el ácido fólico por lo tanto realmente como un complemento para el desnutrido es bastante bueno no obstante hay que hay que tener cuidado y hay que ir con un médico que esté que conozca capacitado exacto que conozca qué dosis y en qué casos porque también tiene sus contraindicaciones médicas que son varias por ejemplo pacientes que tienen problemas hepáticos o embarazadas pues no lo pueden consumir claro precisamente porque pueden tener o detonar estas toxicidades dependiendo de la pureza del producto porque hay en el mercado ya muchos complementos tengan cuidado sí también eso fíjate porque digo a veces no dices es un alimento muy bueno que lo puedes consumir pero no sabemos en primer lugar ni qué son las dosis correctas exacto para poder y qué marca o de dónde lo podemos obtener pues que sea de mayor calidad o que realmente sea alga espirulina porque a veces puede ser que ni siquiera te estés tomando eso exacto total que es puro pasto molido es que si has visto las tabletas o el polvo es verde oscuro sí por supuesto tiene un olor característico es como a pescado a pescado a humedad sí es un alga y está en el se encuentra además me decías que en lagunas en lagunas en lagunas en estanques no yo leí que es en estanques en lagunas que también se da en lagunas saladas yo imagino aquí en la chichica que también debe de existir pero quién sabe porque también debe de tener una cantidad adecuada en la cual pueda crecer sí claro y bueno entonces actualmente se le se le considera realmente en algunos estudios como una bacteria no productora de toxinas o sea se le está intentando demostrar que puede ser óptimo para el consumo humano ya como para prescribirlo médicamente pero eso todavía está en estudios este les comento están haciéndose estos estudios en el instituto politécnico nacional en la universidad de chihuahua también o sea encontré varios artículos que hablan acerca de precisamente esto dice según la revista de nutrición hospitalaria el agua espirulina y su efecto hipolipemiante y antioxidante en humanos fue un estudio que hizo la UNAM y la universidad de chihuahua en el 2015 y llegó a la conclusión de que sí hasta dando de 1 a 10 miligramos perdón de 10 de 1 a 10 gramos al día pueden tener por 10 de 6 a 10 meses puede llegar a tener efectos realmente que disminuye el colesterol por lo tanto pues también ayuda a bajar la presión arterial claro entonces es una maravilla claro una forma natural y lo más importante bueno ahorita lo que está destacando es que tiene antioxidantes wow no pues está maravilloso así es entonces pues es muy bueno el consumo pero hay que de verdad ver la fuente de un laboratorio que esté certificado que esté haciendo los estudios adecuados para garantizar que el producto es de calidad y fíjate que yo pienso que Politécnico que hace muchos estudios al respecto de muchos alimentos y bueno es totalmente científico ellos pudieran tener estar sí sí claro produciendo y vendiendo también pueden encontrar el artículo del doctor Germán Alberto Chamorro Ceballos como farmacología y toxicología de la alga espirulina ahí está el artículo completo a grandes rasgos se le conoce con efectos fíjate médicamente que ayuda a la diabetes mellitus al colesterol enfermedades cardiovasculares del sistema inmune alergias enfermedades virales específicamente contra el virus de la hepatitis C están en estudios todo esto pero se le está relacionando con ello en influenza A herpes tipo 1 e incluso con el VIH wow entonces se le está encontrando facultades antibacterianas y hasta anticancerígenas sí no hombre pues es una maravilla pero todo esto está en estudio claro claro sí digo y como todo lo que hemos hablado aquí al respecto pues con un especialista con alguien que sepa las dosis adecuadas porque acuérdense no todo lo bueno tendremos que comerlo en exceso ni todo lo malo entonces hay que buscar equilibrios para que podamos llegar justamente al punto de que sea benéfico para nuestra salud eso es yo creo que muy importante es de mucho uso esta alga espirulina sobre todo en primer mundo cuando en donde tienen realmente la seguridad de que el alga es de buena calidad se las están dando a los deportistas de alto rendimiento entonces sí es de mucho muy buen uso pero hay que garantizar el origen así es así es mi querida Aide pues muchas gracias vamos a un breve corte y vamos a regresar son las 10.25 y estamos aquí en afirmando tu salud con Lulú Farrera nos puedes llamar directamente en cabina al 249-4602 o mandar whatsapp al 222-0606-2120 y me da mucho gusto que estoy viendo aquí a nuestros amigos que se están uniendo mi querida Espe González hasta Dinamarca te mandamos un besote y un abrazo muy muy fuerte te queremos mucho Jorge Luis Galeana Mafer que también la tengo aquí al lado Pedro Meléndez primo un beso Lili Huerta muchos abrazos mi querida Lili Norberto Zamayoa compadrito un besote y Verónica Álvarez Sánchez Lupita Ramírez María Angélica Morales Mazoco Berenice Chávez un beso a todas gracias por escucharnos regresamos no se vayan estamos aquí en Afirmando tu Salud con Lulú Farrera con Lulú Farrera y 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 querida Angie muchas gracias por escucharnos y también queremos mandar un saludo nos está preguntando Mariana Ro si que si es buena para la anemia si porque tiene altos contenidos de hierro y de ácido fólico y de complejo B entonces si, 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 si ayuda si, si, si no pues perfecto y mi querida también ya había mencionado a mi queridísima Espe Te mandamos un besote de verdad. Gracias por escucharnos hasta Dinamarca, a Copenhague. Debe estar haciendo ya fríecito, ¿verdad, mi reina? Te mandamos un abrazo muy cálido. Y bueno, nos vamos directo. Y bueno, aquí tenemos también otro comentario de Debi Díaz. Dice, agradeceré que investiguen con el Politécnico Nacional qué lugares están en contacto con ellos y el producto está certificado. Mil gracias. Gracias. ¿Podrían ponerlo en su página? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a investigar. Eso era lo que estábamos comentando, que seguramente Politécnico lo tiene a la venta y seguramente es certificado y es, pues bueno, pues muy efectivo, ¿no? Así es. Muy creíble del producto, de dónde viene. Y bueno, nos vamos directamente con mi querida Maffer. Maffer, muchas gracias. De verdad, te lo agradecemos. Y decíamos que Maffer es una artista de verdad de las uñas, ¿no? Sus precios son bastante accesibles también y yo creo que es la mejor de Puebla, en serio, de verdad se los digo. No es porque ella esté aquí. Yo siempre la recomiendo. Tengo muchos años de conocerla. Bueno, empezó bebé. Ella es muy joven, es muy joven, pero tiene muchísima experiencia. De verdad, todo lo que hace con las uñas, así a mano, pero así, miren, así. Tiene su agenda, sí, totalmente. Su agenda totalmente llena. Así que háblenle, háblenle y hagan su cita con anticipación porque de verdad a veces yo decía, ay no, Maffer ya no me quiere atender porque le llamo y no tiene espacio. Pero de verdad no es eso. Yo entendí esa parte. Dije, no, pues sí, tiene muchísima gente porque es muy buena. Y hoy nos va a compartir muchos tips. Bueno, a partir de la semana pasada ya tuvimos el honor de tenerla aquí y la vamos a seguir teniendo. Y nos va a compartir hoy, ¿sí? Cuáles son esos mitos, ¿no? Que se dicen sobre las uñas. Uno de ellos que decíamos era que si el ajo ayudaba de alguna manera a fortalecer, ¿no? Es más que nada para fortalecer, sí, sí ayuda. Es obviamente con, más que nada el natural. A lo mejor hay productos que son, este, pues químicos hechos a base de ajo y así. A mucha gente no le funciona, a mucha gente sí. Como lo que decíamos la vez pasada, hay tratamientos que le funcionan a ciertas personas y hay tratamientos a las que no les funciona. Entonces, de preferencia, pues siempre es como algo como más natural. Sí, pueden moler tantito. O sea, bueno, aplastarlo el ajo y ponérselo como si fuera una cremita. Así directo. En las uñas. Sí, en las uñas. ¿Y sí funciona? Sí, sí funciona. Bueno, por lo menos para espantar a los vampiros. O aquí, en este caso, a todos los vampiros. No se me acerque. No se me acerque, sí. De preferencia, mejor que lo hagan en la noche, así ya no sale ni al otro día. ¿Y se queda puesto? O sea, se tiene que quedar puesto. Te lo puedes dejar como unos cinco minutitos. Ajá. Y después te enjuagas las manos y listo. Aunque traigas uñas acrílicas, lo puede ser. Cuando te empieza a crecer la uña, te lo empiezas a poner por la parte de arriba. Y la endurece. Y empieza a endurecer. Es un tratamiento natural. Lo puedes combinar con aceite de olivo. Yo siempre les recomiendo a mis clientas la forma más natural. Te quitas las uñas, descansas o así con tus uñas postizas, ¿sabes qué? Porque con aceite de olivo remojas, lo entibias tantito y te das masajitos con el aceite de olivo hasta que penetre en la uña. Y eso ayuda demasiado a las uñas. También. O sea, tiene porosidad la uña. Sí. O sea, sí lo absorbe. Sí, sí lo absorbe. Todo lo que te pones sobre la uña lo absorbe. Exactamente. Es vivo. Sí. Bueno, en realidad es una célula muerta nada más porque la uña es una célula. ¿En serio? A ver, cuéntanos eso. Son capas de queratina. Son capas de queratina. Exactamente. Pues sí, es una célula muerta que nuestro cuerpo va a decir. Pero permite, exactamente. O sea, tiene porosidad y permite que el producto llegue hasta la piel, ¿no? Lo que esté en contacto con el lechungual, pues. Sí. Sí, pero no es como tanto que absorba hacia el cuerpo realmente. Exactamente. Por eso muchas personas dicen, no, es que cuando estoy embarazada no me puedo poner uñas, ¿no? Es mentira. Sí te puedes poner. Obviamente hay doctores a los que no les gusta y te dicen, no, no puedes ponerte uñas. Pero bueno, eso ya va de acuerdo a la recomendación. Con los acrílicos. Ajá, recomendación del médico. A lo mejor también porque huele, ¿no? El acrílico. Sí. Sí. Entonces, y es que nada más que nada es eso. Como que les da ciertos, este, como asco, mareo, cosas así, ¿no? Es más que nada por eso. Sí, sobre todo el primer trimestre, ¿no? Que es cuando están más nauseabunda, entonces. Cuando están más sensibles a todo, ¿no? Sí. Bueno, en el embarazo está sensible todo el tiempo. Pero sí, para la náusea es el primer trimestre. Entonces, sí, yo siempre les recomiendo a mis clientas, bueno, si tu médico te da permiso, adelante, yo sigo. Claro. Si no, pues, o sea, no importa, nos vemos hasta que nazca tu bebé y adelante, seguimos. Pero tengo muchas clientas que sí son así de, no, sí, mi doctor me dijo que sí. Sí, obviamente, cuando nace el bebé, ahí sí, yo también ya soy de, bueno, pregúntale a tu doctor si te da permiso seguir trayendo uñas cuando nace tu bebé. No, pues no. Porque la mayoría le dicen que no. Porque lo están amamantando, además. No, 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 porque a la hora del parto. Ah, bueno, sí, sí, sí. No, fíjate que no. Eh, fíjate que no, si las usas chiquitas, las uñas de acrílico te rasguñan menos que tu uña natural, tu uña natural filosa. Sí, 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 te rasguñan más. Yo lo digo a la hora del parto. El parto. Ah, ya. Muchos médicos, es que sabes que nosotros cuando, bueno, estamos atendiendo en cualquier proceso o procedimiento, hay que ver la circulación. Entonces, se les despinta la uña para ver la coloración de la uña. Y así logramos ver si hay una buena circulación, oxigenación, oxigenación sobre todo, sí. Ajá, entonces, hay doctores que les dicen, sí, sin problema puedes traer las uñas arregladas sin ningún problema, no hay problema. Y yo siempre les recomiendo, bueno, mejor para cualquier cosa te hago un French. Ajá. Cualquier cosa, un French. Así no hay problema de que el doctor te dice, sí, exacto. Luces uñas bonitas, no hay problema en tanto por la sustancia que estás ocupando, ¿no? Exactamente. Para hacer el French. No, pues eso está maravilloso. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la limada? O sea, digo, hay muchas uñas, ¿no? Que de alguna manera se usan largas, se usan puntiagudas, se usan cuadradas. O sea, digo, independientemente de la moda. Las técnicas. Porque ahora, ahora de alguna manera, se vale de todo, ¿no? Sí. Las puedes traer puntiagudas, las puedes traer todas enrolladas, las puedes traer cuadradas, cortas, largas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿qué sugieres tú, mi reina, para poder, pues, sobre todo por salud, ¿no? ¿Cómo me las limo? ¿Con qué me las limo? De preferencia, bueno, si no acostumbras a ponerte uñas acrílicas y siempre traes tu uña natural y tú te las pintas, tú te las arreglas, como sea, una limita de las de cartón o de las que, por ejemplo, de las que nosotros usamos de las grosecitas, con esas te puedes limar la base, o sea, para darle forma a tu uña. Jamás se limen la base de su uña porque ahí sí lastiman la uña y desgastan la uña. Ya desgastan. Nosotros, o sea, cuando aplicamos acrílico sí las desgastamos porque, pues, es importante que haya una porosidad para que se pueda adherir el producto. Sí, claro. Entonces, este, yo les recomiendo que cuando ustedes se lo hacen en casa, pues, nada más es como la, para darle la formita, le matas los filitos a la uña y listo, nada más para darle forma. Pero jamás toquen la base de su uña porque se lastiman demasiado. Sí me ha tocado clientas que llegan y me dicen, ay, Fer, es que compro una lima y me limé y yo me quité el acrílico, me quité el gel y se acaban y... Me lo arranqué. Me lo arranqué. Y se va con las capas. Hay gente, hay gente, me ha tocado personas que, este, que se la pasan así, están hablando y tienen la lima y así. Y se dan cuenta y se lastiman. Muchas veces, clásico de las novelas o de las películas que veías a las mujeres así. Platicando y con las... Las secretarias, ¿no? Sí. En un tiempo libre. Pero ahora lo que hacen es que se liman la base de la uña. Entonces, sí. Ah, esa no. Y esa no, no se recomienda para no. ¿Cómo para qué se liman la base de la uña? Es que hay gente que a veces siente que tiene la uña como muy gruesa, muy alta, como gordita, como yo, como mía. Y no le gusta. Ándale, o puede ser que te hayas puesto la uñita y se te esté quitando un pedacito, pero digo, suavemente. Suave, ajá, exactamente, suavecito. Cuando sientas que ya no tienes, o sea, ya un pedacito, pues ya nada más así lo dejas y ya. O sea, porque mucha gente cuando eso pasa, que se arrancan las uñas y les queda mejor el pedacito y agarran la lima y a darle duro. No, no, no es para nada recomendable. O sea, nosotros lo hacemos, pero lo hacemos de una, o por lo menos yo lo hago de una forma sutil. Nada más es para quitar el brillo natural de la uña y que se pueda aplicar el acrílico, se pueda adherir el acrílico. ¿Qué tiempo dices que es recomendable descansar la uña entre una aplicación y otra? Pues mira, no hay tanto, no se afecta tanto, no, o sea, tú puedes ir ese mismo día y ese mismo día te las quitas y te las pones, no hay tanto problema. Pero cuando decides descansar tus uñas, sí, tómate dos mesecitos, un mesecito. Sí, ¿verdad? Sí, en dos meses ya creció completamente. Ya creció. El primer día, el otro día, después de que te las quites, las vas a sentir como papelitos todas delgaditas y en el transcurso de los días tus uñas se van a ir fortaleciendo, van a ir oxigenándose y van endureciéndose poco a poco. Y aparte con el consumo de, bueno, dieta balanceada, ¿no? Pero el colágeno es fabuloso, realmente te engresa la uña. La gelatina. La gelatina. Sí, está fácil. La pata de resa, diga. La pata de resa. Y las de pollo. Yo no como patas de pollo, pero de res, sí. En un buen consomé, no sabes qué ricas son las patitas de pollo. Eso me dice mi mamá. Sí, son buenísimas. Sí, pruébenlas, pruébenlas, amigos. Yo creo que muchos de ustedes ya las han probado. Pero la tostada de patas es muy buena. Eso sí, eso es muy rico. Sí, ¿qué otro mito frecuente es el que escuchamos con respecto a las uñas, mi querida? El de los hongos. El de los hongos. El de los hongos. Que si te pones uñas bostizas, te van a salir hongos. No, eso ya lo habíamos dicho la vez pasada. Sí, claro. Si vas con una manicurista o con una especialista en uñas, si esa persona trabaja con personas que tienen esa enfermedad en sus manos, obviamente se contamina todo el producto. ¿Por qué? Porque estás aplicando un acril, o sea, estás teniendo contacto directo con la uña. Entonces no es recomendable. O sea, si vas a aplicarle, porque por ejemplo hay personas, en mi caso no, pero hay personas que dicen, bueno, es que le quiero arreglar las uñas de los pies a alguien, pero tiene honguito. Por cualquier, en fiestas, principalmente eso lo hacen como en fiestas, que tienen un evento para que se vean bonitas. Es que voy a usar zapato descubierto y quiero que mi uña se vea bonita, ¿no? La tengo bonita, pero quiero que se vea bonita. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, tengo un primer aparte, uso guantes, obviamente, por higiene. Tengo mi primer aparte, mi pincel aparte, o el pincel que preferentemente que sea desechable para que lo tires cuando lo termines de usar. Igualmente las limas, o sea, ya las usé, las tiro. Pues sí. Entonces, tienes todas las cosas aparte, tanto el acrílico como el monómero, como el vasito con el que los vas a aplicar y limar. O sea, todo lo tienes aparte para que, ¿sabes qué? Bueno, sí te lo puedo hacer porque tengo todo mi material aparte, aunque yo tampoco como que lo recomiendo tanto. Y es, ¿sabes qué pasa a tu evento? Vienes y te las quito. Claro. ¿Para qué? Porque si no, la uña se te va a encarnar, se te va, o sea, hay muchos problemas que tienen muchas personas con las uñas así. Era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué tan recomendable, no? Y bueno, ya contestaste, era ponerse, si tengo hongos, ¿no? Si tengo hongos, ponerme y pues arreglarme la uña. Quizá no, yo creo que lo más recomendable sería primero un tratamiento. Así es, ir con su médico a que le... Sí. Esto, porque de verdad, a veces hay personas que gran parte de su vida se la pasan con estos problemas, pero pues se va contagiando, ¿no? Y el problema bueno es que sí, cuando pasa un tiempo, está pegada el acrílico, pero pasa un tiempo y se va despegando de alguna parte. Cuando tú lavas las manos, pues ahí se va guardando la humedad. Exactamente, sí, sí, tienes los pies más, porque los pies te sudan y traes, por ejemplo, a ver, esa gente, a lo mejor mucha gente está acostumbrada a traer todo el tiempo calceta, el zapato cerrado. El zapato cerrado y te suda más, entonces no es como muy recomendable. Yo lo que les recomiendo a mis clientas es, todavía el gelish, siento que absorbe menos humedad, que te pongas gelish en los pies a que te pongas acrílico. Y eso de ponerle acrílico a las uñas, a las personas que tienen honguitos, no, no, no es nada recomendable, no va con eso. Pues sí, aunque queramos lucir muy bonitas, mejor primero, sí, sanar esa parte que tenemos de los hongos, que hay tratamientos, porque a veces hay personas que dicen, es que yo ya tomé tratamiento, es que ya yo, mucho tiene que ver también su alimentación. Pero tienen que ir con un dermatólogo, o sea, no, de verdad, de verdad, cuando, sí, yo entiendo que hay personas especializadas, por ejemplo, los podólogos, y que tienen algún conocimiento, pero en realidad cuando ya es muy, de mucho tiempo, no se los va a quitar un tratamiento corto, tienen que ser tratamientos largos y hay que ver que el medicamento que se les da siempre es hepatotóxico, entonces hay que hacer una valoración completa y eso es de dermatólogo. Sí, porque luego van con uno y le dicen, bueno, pero ¿qué me puedo tomar? No, yo no les puedo decir que se pueden tomar, no, yo no, porque no soy médico, no estoy… No, son tratamientos largos, exacto, y a dosis altas a veces. Así es, mis queridos amigos, pues muchísimas gracias, mi querida Fer, están apareciendo los teléfonos de Fer, pero repítenos tu teléfono. Mi teléfono es el 2225-77-4252, ya sea por llamada o por WhatsApp, por cualquiera de las dos formas me pueden contactar. Y hagan su cita ya, háblele. Ya habría, Gerardo. ¿Vas a domicilio o tienes tu… No, solo en el negocio, en el local. Ajá, ok. Ahí, y ya abrimos agenda de diciembre para quien guste. Oh, guau, o sea, cheque que ya está en diciembre. De verdad, de verdad, sí, 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 no, pero sí, y no saben cómo les va a durar además, o sea, el trabajo que hace Fer es garantizado, no se les caen porque hay personas que luego te las pones y a la semana o a los tres días ya están fuera. Digo, y aunque hagas o no hagas cosas con tus manitas, te van a durar mucho. Sí. Muchísimas gracias, mi querida Fer, y la vamos a tener aquí más seguido. Bueno, quiero mandar así saludos rapidísimos a quienes están uniendo al video en grupo y nos están viendo por FaceLive. Mi querida Carito Hermosa, te quiero mucho, mi vida. Hola, nos manda saludos a las tres. Hola. Así es. Mi querida Ceci Gutú nos está viendo desde Chiapas, desde Tuxtla Gutiérrez. Aracelia Espinosa Ara, un beso. Pablo Palacios, mi querido amigo, gracias por unirte. George Balboa, primo, un abrazo. Mi querida Maite, que ya está por aquí y ahorita la vamos a tener con nosotros. Mi querido primo Sergio, también un abrazo. Luis Romero y María Angélica Morales Mazoco, que ya nos había también saludado. Mariana Ro, pues muchísimas gracias. Sí, esta parte que nos decía de las algas que estábamos viendo es para ver la coloración adecuada, nos decía ella. Sí, por supuesto, y ver la toxicidad que tiene o no tiene, ¿no? El alga espirulina que nos vamos a consumir. También aquí Lomi Rodríguez, muchas gracias por vernos. Y nos vamos a una breve pausa. Por favor, no se vayan. Las mensajeras químicas están aquí con nosotros también. Estamos aquí en Afirmando tu Salud con Lulú Farrera. No te vayas. Regresamos en un minutito. Salud con Lulú Farrera. 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 y se estimula su producción sobre todo con el acercamiento físico, con los abrazos, es la hormona del acercamiento, digamos. De hecho es la hormona de la pareja, ¿no? Sí. Como de no violan el esposo. Que nos da mucho bienestar, en realidad nos da mucho bienestar. La otra es la serotonina, que ese es un neurotransmisor en realidad y que se produce a partir de algunos nutrientes y que es la, se llama neurohormona de la felicidad. Y esa se produce, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Entonces cuando comemos algo rico, cuando vemos algo bonito que nos estimule a nuestro cerebro a producir esta neurohormona. Oye, no, necesitamos más tiempo para estas hormonas. Vamos a ver así brevemente, porque ya tenemos el tiempo, no nos dimos cuenta del tiempo, pero cómo impactan estas hormonas, mi querida, y sobre todo en la mujer. Vamos a hablar hoy de la mujer y luego vamos a hablar qué pasa con los caballeros. Claro, sí, lo que pasa es que las mujeres normalmente como que de repente no hacemos mucho caso a las hormonas. Entonces es algo importantísimo en nosotras, totalmente importante. Entonces de repente pasa que te sientes mal por algo y no sabes qué es. Y lo último que piensas es en irte a hacer estudios hormonales. Sí, ahora las hormonas, pues obviamente son pequeñitas, pero así como son de pequeñitas, son inmensamente importantes. Sí, obviamente tenemos diversas hormonas, que eso a lo mejor lo vamos a ver en tu próximo programa. Hoy lo único que voy a mencionar es por qué las mujeres tienden a tener problemas hormonales. Es dependiendo con cada emoción, si tienes estrés, si tienes un conflicto de pareja, si tienes un conflicto con tus hijos, si tienes algún conflicto personal, obviamente te va a afectar en cualquiera de todas las hormonas que existen. Oxitocina, como decías, la hormona de la tiroides, cada hormona tiene un significado. Incluso el cortisol, que es la hormona del estrés, también tiene que ver. Exactamente. Entonces, las hormonas que hacen, pues obviamente nos mandan todo lo que es la información del cerebro. Entonces, si no tenemos bien las hormonas, pues obviamente nuestra cabeza no va a funcionar correctamente. Vamos a tener por ahí algunas deficiencias. Ahora, hoy voy a tocar como un poquito el tema de la cuestión de la menopausia. La menopausia creemos que es algo natural que tiene que existir y que tiene que pasar, etc. Sí, científicamente hablando, como cuestión de crecimiento, es natural en las mujeres que las tengamos a partir de los 50 para arriba, o 55, dependiendo a qué edad te llevo tu menstruación. Pero hay mujeres que las suelen tener antes. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres que desde antes están teniendo un problema hormonal? Como la premenopausia, ¿no? Bueno, son mujeres que ya se sienten grandes. Son mujeres que muchas veces no tienen buena sexualidad. Son mujeres que pierden esa juventud. Esa mujer plena. La individua sexual. En plenitud, ¿no? Vigorosa, rebosante. Entonces, son mujeres que pierden, obviamente, esas ganas de, o si las tienen, pues no hay con quién, ¿no? Entonces, se habla mucho de la menopausia. Es cuando la mujer se comienza a sentir ya muy grande. Cuando la mujer dice, ya no soy la chavita. Revoluciones, ya. Sí, los famosos decretos, ¿no? Ay, ya cumplí 35, ya estoy viejita, ya estoy grande. ¡No! Sí, y hay muchas mujeres que te lo dicen, ¿no? No, amiga, es que yo ya estoy grande. Yo ya estoy grande, yo ya estoy viejita, yo estoy envejeciendo. 35, 37 años, ¿no? Entonces, obviamente, comienzan a tener este problema con la premenopausia. Sí, obviamente, en cuestiones ya de 50 para arriba, sí entienden a ser como más normales, pero aún así, o sea, si tú estás en un concepto de que tú eres joven, de que tienes una vida plena sexual, de que te sientes bonita, te sientes atractiva, te sientes bien. Te da seguridad. Ajá, te da esa seguridad y obviamente tampoco, o sea, la vas a retardar un poquito más, ¿sí? Que cuando ya de plano dices, no, ya tengo 40, ya, ya estoy viejita, ¿no? Y tengo hijos y aparte ya mis hijos están en otro rol. Las mujeres se dejan engordar muchísimo. Pero fíjate que, bueno, esto que dices, tiene que ver totalmente, está ligado con la producción hormonal, ¿no? De las gónadas, en las mujeres los ovarios, y en los hombres los testículos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo impacta? Fíjense, toda la cuestión emocional que logran, este, pues cambiar totalmente esa tristeza que no sabemos ni por qué, esa sensibilidad, ¿no? Que estamos teniendo, ese enojo, ¿no? Y ya se te subieron las hormonas, pues sí, ¿no? Por esa situación hay que observarlo. Claro, y por ejemplo, si ya tienes más de 50 años, no tienes una pareja, yo siempre les digo, a ver, también existe la parte de la masturbación y no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, no necesariamente, porque de verdad, las mujeres de repente tienen muchos mitos en qué es malo, cómo, qué es eso, qué asco, la religión, a ver, es algo bien natural. Como tener relaciones sexuales, eso es tan natural, obviamente, con mucha seguridad, es una seguridad, ¿no? Entonces, muchas veces no necesitas, a lo mejor, tener una pareja para poder fomentar esta parte de tu cuerpo y, pues, sentirte bien joven, plena, no te descuides, porque de repente es como empiezan a engordar por lo mismo, o ya estoy viejita o simplemente hay una hormona que es la de la tiroides, no puede estar manejándose bien por ahí. Vamos a hablar, hay muchos problemas de tiroides, ¿no? Exactamente. La próxima semana, de verdad, es enorme. Les agradecemos de verdad muchísimo que hayan estado hoy con nosotros aquí compartiendo. Sí, saludos a mi Kari Hernández Chavarría. Muchas gracias desde Tlaxcala, nos está viendo, comadrita Belemcita. Belem, besos, ven a cantar. Sí, les agradecemos muchísimo, de verdad. Y, pues, bueno, el teléfono de Maffer apareció también aquí, ya lo reenvió allí por FaceLive para quienes lo quieran tomar nuevamente. Les agradecemos de verdad muchísimo que hoy nos hayan acompañado. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana aquí en Afirmando tu Salud con Lulú Farrera. Que tengan una bendecida semana. Nos vemos pronto. Bye. Juventud, por favor. Lleva tu vida a los consejos de Lulú Farrera. Estás afirmando tu salud. Deja de comerte tus emociones y vive una vida saludable y feliz. Te esperamos el próximo lunes aquí en OM Radio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.